Yeah, que pasa chavales, espero que estéis de lujo y se me ha roto la webcam, vais a ver un vídeo mío que estoy bastante inactivo pero de vez en cuando hago algún directito en Twitch, bueno un par de partidas que me he hecho el otro día pues me he decidido a subirlas nada, espero que os guste, pegarle un like y ya os digo, no tengo webcam, conforme pueda me la pillaré y ahora estoy bastante ocupado con otras cosas yo estoy bastante inactivo en todo esto de YouTube y Twitch, pero nada, para la gente que quiera pues saber un poquito de mí en Instagram y en Twitch es donde más contenido mío podéis ver, así que nada y por cierto, en la primera partida mi micro estaba totalmente desactivado, os oía muy poco, así que lo siento gracias a todos, pegarle un like al vídeo que creo que os va a gustar y hasta la próxima, chao sí, dale a la de la isla esa, para con el buen pa' allí es mi canal de YouTube, el Twitch, ahora se lleva a ver... compártelo por todos los lados, tío, que nos vamos a hacer famosos y por... como que no se me escucha, chacho es para abajo, haces un vídeo mío del Fortnite y me hiciste hasta más famosos, hijo un pájaro, un pájaro me ha matado somos unos máquinas nos disparan, nos disparan por... ¡Eh! me han reventado, claro, tío, mira dónde está la peña, mira dónde está, ahí están campeados reventándome, cabrón, ahí están ¿pero qué es eso? jajajaja ¿tu trampa? ¿cómo que es eso, cabrón? nos han reventado, bueno, hemos quedado... quedaban quince solo, eh pero escuchad, ¿qué era eso? pues que se han puesto un muro se han hecho una construcción como lo que he hecho yo antes y se cubren pero no, que no, que no, que me ha matado un pájaro ¿cómo te ha matado un pájaro, cabrón? que sí, que me ha matado un bicho volador, nano pero también me ha matado un pájaro, eh, curao me ha matado, me ha matado ahí, 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 la verdad, ya y vamos a ganar audiencia, nano y me voy a crear un canal de Twitch y el que se agregue 10 pavos jajajajaja el rey toma jao, jao, jao pia, pia, las armas, contrao ah, toma, toma yo tengo dos ¿qué es eso que venía por la munición? claro, claro que bien, que bien, que bien está esperando a que subamos por la tironina ha jurado por la mama vamos para arriba, que están arriba los sacamos de ahí ahí está, que le damos un par de vanitas están encima del muro, están encima del muro, están encima del muro ya que esto es un laberinto, nano no, están aquí, no he sido yo que están en la casa de esta de aquí vente, vente Jason en esta casa vente oye, que me disparo si hay eso, ¿no? ah, lo ponemos ah, lo ponemos ah, lo ponemos bueno, ya está bien, hemos hecho una falta toda vamos esperándote tío, para ganar la partida vamos a jugar una de calentamiento ¿sabes? lo vamos a hacer famosos con el con el rey de Tomahawk agüita con el Tomahawk jajajajaja y ganamos dos seguidas si, 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 si dejo no a pasar las piedras están en gemelas, eh están en gemelas los gemeliers, a donde estábamos nosotros ayer subidos se van a cagar, nano, voy a subir para allá arriba y me voy a cagar Se han tirado, se han tirado de gemelas Pero porque no me dejan subir las piedras tío Lo han tirado, jajal loco, caralicioso Se han reanimado Se han reanimado Un placa, detrás de la revista Rápido, otro Hay otro más Me metió el C3, ¿no? No, no, está detrás Está detrás, está detrás Están sin paja, ¿eh? Se ha batido a 3 Tu compañero está en el gular No, 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 no No, 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 no Hola, qué bello Me ha matado, ¿no? Por tironina o escalera, Jake? Por tironina Ah, vale, digo, a lo mejor Pues que la escalera no, pero son más seguras ¿Dónde está la perra, carna, no? No, 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 no No, 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 no Ah, ahí hay otro Hijo puta, se hace mal conmigo, el come mierda Hijo puta, se hace mal conmigo, Dano Ha tenido un voluntad El dani no revive nada, ¿no? Este es un maquina luco Este es un maquina luco Caemos ahí, junto con salman, ¿no? Sí, hasta el otro león, pero es la paja Sí, si me dan la pata, tiranme el lapo en tu spot Yo subiría hasta arriba el todo, ¿eh? Hasta lo rojo Totalmente No, no, hasta lo rojo no anda la colina Si, hasta el borde me refiero. Yo voy con Franco. Yo voy con Franquete, por si alguno se pone burburro. Aquí hay peña, pero están fuera. ¡Ala, que mierda de arma de mía! Yo la arma 47, esa de mierda, la tiene el tío con 30 balas. ¡Madre mía! Este. Voy a cambiar el arma que tenga este, claro. Mira, mira, lo veo, lo veo. Le he dado, le he dado, le he dado. Ahí. 200, tío. 200, tío. 200, tío, es que le he volado la cabeza. Es que se me ha parado ahí detrás de un árbol y le he tenido que volar la cabeza. ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasa? ¿A qué le damos? ¿Al normal o al pequeño? Por mí al normal, pero tampoco me importa el pequeño, lo que tú digas. Hacemos un par de banderitas, ya vemos dónde está la zona y nos vamos yendo para allí de aventura y ya pues vamos asegurando. Pues, tío, el otro día nos quedaba solo uno. Estaba jugando con un colecata aquí en paterna y le dije, eh, chavales, somos, éramos cuatro, dos equipados contra uno. Le digo, no lo bate, no lo bate, no lo bateis. Mi colega lo vio ahí detrás de un árbol parado y le metió dos tiros con el sniper y lo mandó la mierda. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Lo siento, tío! ¡Lo siento, tío! ¡Hostia, pero ahí es para tirarle stun! Claro, un balisticazo de ahí de hacer la madre. Era el todo campo abierto y seguro que le podría haber pegado un balístico de lejos que estaba para él, tío. Pero bueno, da igual. Echamos tres partidas y ganamos una. Entonces, jugando con la noche un ratito. ¡A tu uno, amor! ¡Canto! ¡A tu uno, amor! Lo tengo por mirado. Está muerto. Pero quedan más, quedan más. Quedan más, sigo en rojo. Aquí detrás. ¿Lo tienes? ¡Qué bueno, Sander! Esto creo que lo vamos a ganar, eh. Queda uno, queda uno. Queda uno, queda uno. Eh... ¡Lo veo, lo veo! Estación de suministro. ¡A tu uno! 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 ¡Hostia! ¡Caitos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Que buenos somos, Sander! ¡Claro que sí! Jajaja. Pero tía creo que lo vamos a ganar, eh, Sander. La verdad que llevo... Llevo bastante sin ganar. ¡Eh! ¡Que bonito, tío! ¡Noooo! ¡A tu uno, tío! ¡A tu uno, tío! ¡A tu uno, tío! ¡A tu uno, tío! ¡Vamos! ¡Bien, Sander! ¡Voy para allí! ¡Voy para allí! ¿Dónde están mis armas? ¿En tu casa? ¡Que bien, equipo! A ver si podemos ganar una pastillita matando al último coño galístico. ¿Cómo? Sí, sí, soy yo, soy yo, soy yo. ¿Eh? Tira, justo. Me ha asomado. ¡Habatido! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Qué puta! Me ha trabado la tempuita. Me ha trabado la tempuita. No creo que me mareas. ¿Está bien en el cuarto? Me ha trabado la tempuita. ¿Está bien por echarme, bro? ¡Me piro! ¡Vamos ahí! ¡Si, pero el tío este no puede reventar, eh! ¡Si vamos los dos, nos lo hacemos! ¡Pero es que igual... ¡Pero es que igual! ¡Pero es que igual! ¡Mierda! ¡Vos arrojadizos le he pegado! No sé si, me has hecho un poquito tú de febo. ¿Me has peado el hijo? Sí. A mí le he pegado una bala. ¡Bien! Ese techo es más alto, eh. Me lo puedo liar. Me muevo aquí. No sé dónde están, tío. ¡Está arriba, está arriba! ¡Eh! ¡Me lo tiro! ¡Mierda, mierda! ¡Bueno! ¡Lo ha matado, Xander! ¡Uff! ¡Viene a mi vida! ¡Ey! Llevamos 7 kills cada uno, eh, poca broma. ¡Nos quedan 6 tíos, eh! ¡Mierda, que vamos a ganar, Xander! ¡Vamos a ganar! Creo que lo podemos hacer, eh. ¿Tienes balas de arrojadiza? Sí, sí. La tengo a tope. Tengo 4. Aguantamos, aguantamos. Nada, apurar, acato, eh. Apurar todo lo que podamos. ¡Deparamos! ¡Mierda! Aquí hay uno. ¡Buena! ¡Buena, Jess! ¿Cuánto te quedas, Xander? Espera, espera. No somos tanto, eh. Eh... Que nos quedan... Tres tíos, eh. No, espada entera, ahí. No, espada entera, ahí. Mira, por la izquierda, acertando, ahí. No, andamos a mí, que tenemos... Mira, hay un tío... Vale, cajado, ahí. Va a morir, va a morir. Esto tiene que ir a la desajada, ¿no? ¡Caos! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Está en camino! ¡No! Te lo craqueo. ¡Vamos! ¡Vamos, Lene! ¡Ahí va! ¡Nuevo un tatuaje! ¡Ya lo tenemos, Lene! ¡Nuevo un tatuaje! ¡Claro que sí! ¡Olé! ¿Qué dices? ¿Dónde vamos a ganar o no? ¿Cuántas bandas? ¿Olé? La primera vez que jugamos nada más, ¿no? No me lo esperaba, eh. A ver, yo he estado tratando motivando, pero no me lo esperaba. Hombre, la primera, la verdad es que no ha estado bonito. Sí, ha estado demasiado demasiado, sí. Vale, vamos a volver a jugar. Nada más, eh. Lo he dicho, te voy a conseguir otro trabajo. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pero malísimo, chico! ¡El próximo! ¡Bien! Ahora ya sí que te lo he dado una vez por la cara, que era mentira, pero esta… ¡Pum, tío!